Haruto, no tenemos mucho tiempo, Eloth, te mostraré lo que es y a usar tu maná, ahora agudiza tus sentidos, hay una luz en tu cuerpo, que surge de ti, ¿no? Inténtalo, visualízalo y... ¿Quién soy yo? También me lo pregunto, ¿A ti, Haruto? Sí, tú eres tú, Haruto, porque tú y yo siempre hemos estado conectados, aún es pronto, pero yo solamente te pertenezco a ti, lo siento, pero el tiempo se está agotando, en este momento no puedo hacer más por ti, pero al menos tendrás dulces sueños. Soy el espíritu con el que hiciste un pacto, Haruto, eso no lo sé, como desde ahora voy a estar junto a ti, quisiera tener un nombre, porque existo por y para ti, Haruto, lo sé todo sobre ti, Haruto, solo si es contigo, Haruto, ¿te refieres al Haruto que solía ser antes de convertirte en este? Descuida, no le contaré a nadie, mejor prefieres que te llame Río, sí, me gusta mucho, me gusta Aisha, una calita primavera, como el Haruto en Haruto, todos, eso creo, muchas gracias.